¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom, World of Cybertron, Palotrex y bueno, vamos a ver las imágenes. Aquí podemos ver a este Palotrex en su modo robot y acá podemos verla con otras figuras similares, también del mismo personaje y acá, bueno, acá también con estas mismas figuras similares de este mismo personaje bueno, y acá podemos ver que se puede convertir en un robot de tres cabezas bueno, y acá también como un robot de tres cabezas, acá precisamente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao